Tu lo ves, yo lo veía todos los años, yo ya me di cuenta, tú estás haciendo algo. Vale, ahora, voy a averiguar esta. Yo me di cuenta pronto, pero tú estás haciendo algo y para ti es lo más difícil del mundo. Y en ese momento es lo peor del mundo, no voy a prender esto, un coñazo, voy a suspender, no sé qué. Lleva al año siguiente y dije que tonto era yo y pensaba. O sea, ya cuando te das cuenta de eso, dices que esto es lo mismo que eso, lo antes. Si lo haces antes de eso, esto lo voy a hacer. Bueno, yo lo veía azul y todavía lo veo así. Es que esto no lo hacía. Y es que esto es la primera vez que lo hacía. Y dale, que es la primera vez. ¿Y qué? Oye, que alguno no lo hace en familia, no lo hace en familia. No, que no. Pues esto todo lo sabía. No. Yo me puse y lo saqué. Que si lo de la rabia no me hubiera puesto. ¡Uh! Este lo dejó el dedo. Esto es muy difícil. ¿Esto qué es? Aquí se han equivocado, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Aquí se han equivocado. Matemáticas no metes para acá. Porque claro, ya me están metiendo ahí, me están mezclando. El coseno con la tangente. No, no, esto no tenía así. Vale, ¿qué hago yo ahí? Pues quitar el denominador lo primero. ¿Cómo quitar el denominador? ¿Por qué se lo que ha dicho? Pues multiplicando uno menos uno. Lo de abajo por el coseno, ¿verdad? Y como la tangente, el seno por el coseno, ¿verdad? Lo de abajo por el coseno. Lo de abajo por el coseno. Lo de abajo. Lo de abajo. Vamos a probar. Tú dices que ya hagas esto. Y ahora, claro, multiplico esto por esto de bar y me queda esto. Si no, no, un entre cuatro. Si no, veis que. No, pero ahora en día este no lo tenemos. Claro. Vale, y ahora acabo con eso. Ahora tengo que quitar la tangente al cuadrado ahí. Como? Por la tangente al cuadrado de... ...ceno, corte, oceno, lo... Por menos uno. Y ahora queda bueno. Por la tangente primera también la quitas. Porque es con el pie, se puede. Esto lo guardas? Pero... Esto lo sabes. ¿Cómo era? Alberto I. Vale. Vale. Pero lo tengo que escribir yo. No te puedo poner escribirlo aquí. Que te va a salir. Y esto queda 2 por seno cuadrado de alfa. Partido de este coseno 1 se me queda coseno de alfa. Vale. Y ahora... Lo multiplico todo por el coseno de alfa. Se me va este. No se me va. Este ha multiplicado por el coseno. Me queda coseno cuadrado. Y esto me queda 2 seno cuadrado. Y ahora el coseno cuadrado este. Hago lo que es antes que tú me preguntabas. ¿Vale? Y ya tengo otro impulso del seno y me queda. 2 seno de alfa. Más 2. Menos. 2 seno cuadrado de alfa. Menos 2 seno cuadrado de alfa. Igual a c. Y me queda. Menos 4 seno cuadrado de alfa. Menos 4 seno cuadrado de alfa. Más 2 seno de alfa. Más 2 igual a c. Tengo que hacer esto también. Lo que no entiendo es. 2 por coseno por seno al cuadrado de alfa. Partido coseno al cuadrado de alfa. Como puede dar. Coseno de alfa. Como puede dar. Coseno de alfa. Este y el cuadrado de alfa. Sí. Pero el coseno de alfa. Por el seno cuadrado de alfa. Porque da seno. Esto. Lo que son multiplicados 2 por coseno. Multiplicado esto por el coseno. Y 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 quedado 2 seno cuadrado. O sea, de los 5 es solo 5. O sea, de los 5 es solo 5. Perdón. La mitad. El sábado por la tarde. Todos. Donde estaba la fuente donde iban a beber. Allí se van. Todos. Allí estaba Inoas. No sé quién. Estaba Inoas. Pues ya está. Eso es lo que me interesa. No, no. No hombre. Había chavales como esta gente. Pero más tontos. Pues era de Inoas y llevaban el gorro. Con el gorro. Con el gorro. El gorro puesto. La luna le quería mucho. Vamos a poner esto. Que la calidad. Ay, te quema eh. Cabrón. No.